Sí, claro, sabemos la importancia que tienen los dos partidos y cómo nos hemos preparado nosotros a mucha conciencia con nuestros jugadores siempre muy profesionales, siempre entregados. Y bueno, esperamos traerle buenas cuentas a la afición de Guatemala. Un tema, el tema de las bajas, lamentablemente, de los lesionados, pero hay otros jugadores que ya vienen con ese ritmo, profe. ¿Cómo hacer para que se lo vayan a acoplar a estos dos partidos? Bueno, en general, ya nos conocemos, lamentablemente, Flaco Martínez y Cuilapa con lesiones y Kelderson con dengue, pero siempre hay donde echar mano. Hay una muy buena baraja de jugadores y creo que vamos muy bien, muy fuertes, futbolística y anímicamente a enfrentar estos dos partidos. Principalmente, ¿qué se espera de una selección como Guyana en el aspecto físico y futbolístico? Estamos un equipo muy ordenado, con jugadores muy rápidos, jugadores fuertes y que saben jugar. Creo que han mejorado mucho, sobre todo en su orden táctico. No, no, ni sabíamos. Tenemos la presión porque sabemos que tenemos que ganar para seguir con vida y en eso estamos pensando. Pero también estamos muy conscientes que ningún partido es fácil y tenemos que jugar muy bien si queremos ganar. Por ahora no, creo que con dos podemos cubrirnos bien, salvo alguna cosa rara que nos pase, podría Kelderson, si ya se siente mejor, alcanzarnos en Costa Rica. Espero que sí, la verdad se han mostrado muy bien en los entrenamientos. Es claro que tienen calidad, como también es obvio que les falta experiencia, pero tienen calidad y carácter que es lo más importante. Han estado en recuperación. Esa era la idea con Ataniel, ahorrarle horas de vuelo y que vaya directamente a Panamá. Sí, son muy cansados, muy desgastantes. Este viaje tenemos que estar cinco horas en Panamá para luego ir a Guyana. El regreso es a las tres de la mañana de Guyana a Panamá del domingo. Tenemos que adecuarnos a las circunstancias. No son pretextos ni nada. Contra todo tenemos que luchar y adecuarnos a todos. Sí, porque no se nos olvida aquel partido donde nos cambiaron de estadio el mismo día y la cancha estaba muy mala y la luz muy tenue. Pero repito, a todos nos tenemos que adecuar. ¿Se han mejorado ese scouting, esa logística? Sí, en general sí, con el paso del tiempo. Lo hemos hecho creo que mucho mejor. Tenemos buena información. Muchas gracias.